Hola, escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Queremos acompañarte en tu casa, camino al trabajo o donde quieras. Hablaremos de literatura, pero también de medio ambiente, género y otros temas que nos mueven. Encontrémonos aquí y como siempre en Calle Matucana 151, Biblioteca de Santiago. Hola Stefi. Hola Raúl. ¿Cómo estás para este segundo capítulo de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago? Súper, súper bien, muy contenta. Y venía recordando en el camino a este caballero de la carta de la otra vez, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo, de hecho volvió a aparecer. No, ¿en serio? ¿Y dónde? ¿Qué te dijo? Mira, me dijo muy pocas cosas nuevamente. Yo estaba comprando unas papas para una cazuela en la feria de Calle Esperanza, acá en el barrio Yungay, y sentí que alguien me tocó el hombro. Y ahí estaba este caballero de nuevo. Me pasó un nuevo sobre y me dijo, tome, para que aprendan. Y se fue entre medio de la gente. Y aquí tengo la carta. Qué curiosidad, abrámosla al tiro, po. Ya, déjame ver. A ver, dice. Buscando nuevos libros en la biblioteca y tratando de evitar la decepción de mis últimas lecturas, pedí en préstamo un título de un tal Haruki Murakami. El libro se llama Tokio Plus. Lo llevé, pues estaba en un carrito de recomendados en la sala literatura. Pero me siento estafado. Para comenzar, pienso que el autor no debería utilizar ese seudónimo como si fuera un mono animado japonés. Debería utilizar su nombre real, pues ya no están los tiempos para caricaturas. Luego, el problema del título. Tokio queda en Japón y el blues es de Mississippi, Estados Unidos. Qué contradicción. ¿No hubo un editor de estilo que se diera cuenta de tamaño error? Oye, pero se fue con todo el caballero. Parece que se enojó. Ya, pero sigamos leyendo. Bueno, quizás encuentre algo bueno al final de la carta. Ok, ¿quieres seguir leyendo tú? Ya me dio miedo. Ya, yo sigo leyendo. A ver. Bueno, vamos a la trama. Pésima. Aparece un tal Guatanave que escucha una canción de los Beatles en un aeropuerto y luego se acuerda de su juventud. Un amigo que falleció, su novia. Luego, sus devaneos amorosos. Dudas, enredos. Uf, qué lata. ¿No les parece que nos merecemos historias más serias y que nos entreguen cosas concretas? No sé. Al pan pan y al vino vino. Dame un buen relato ahora. Nada que hacer. Desde el comienzo no me tincó la trama y no pude terminar el libro. Puras cosas sin importancia. Otro error de ustedes. Los famosos expertos en lectura. Paso. Oye, pero este caballero ya nos tiene paleseo. Sí. Igual siento que nos da para enojarse. De hecho, me dan ganas de que me entregue más cartas. Sí. De una forma u otra, me deja pensando la manera de recomendar que tiene cada vez que lo leemos. Claramente es lo contrario. Es verdad. Además, no sabemos su nombre y en este punto no sé cómo referirme a él. Solo sé que merece una presentación icónica. Quizás cuando lo veas, podrías decirle, hola, don no recomendador. Sí. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Oye, Raúl. Ahora que ya nos tenemos más confianza, siempre había querido decirte algo. ¿Qué pasó, Estefi? ¿Todo bien? Sí, sí. Es que no encontraba las palabras para decirlo, pero siempre he pensado que eres un otaku. ¿Qué? ¿En serio piensas eso de mí? Pero si yo apenas vi Robotec cuando era chico. Además, yo tengo amigas y amigos con gustos diferentes a los míos. No creo ser un otaku. Ah, bueno, bueno, bueno. Es solo para entrar al tema del día de hoy. ¿Sabías que ser otaku originalmente se refería a una persona con un profundo fanatismo por cualquier tema? Como por ejemplo al jazz, los vinilos o el fútbol, entre otros. Ah, pero entonces he estado equivocado toda mi vida. No puede ser. Oye, y entonces, ¿por qué nos relacionamos con las personas a las que les gusta el manga o el anime? Porque este concepto nace en Japón al ver la afición casi obsesiva que despertaba en las y los seguidores de estas historias. Pero como te contaba antes, puede ser otaku de cualquier tema. Tú, por ejemplo, podrías ser catalogado como un otaku de los libros y las bibliotecas. Oye, esta conversación nos lleva a dilucidar qué pasa en Chile con estas nuevas formas de entretención y la historia y su influencia en nuestras casas, bibliotecas, librerías y muchos otros espacios. Claro, pero cuando queremos entender lo que pasa en Chile actualmente con el manga, anime y K-pop, nos enfrentamos a varios desafíos. ¿Cómo ponerle fecha a un movimiento cultural tan amplio? ¿Cómo marcar en un solo momento en el tiempo el inicio de una transformación social tan importante? No podemos explicarlo sin remontarnos en el tiempo, incluso hasta la década de los 70. Si bien a algunas personas les parece un fenómeno nuevo, la presencia en Chile de la cultura popular de países como Japón, Corea del Sur o China han pasado de ser un fenómeno marginal a ser una corriente mayoritaria en varios círculos. La Biblioteca de Santiago no ha estado exenta de estos procesos. Si hace 18 años cuando abrimos las puertas, los préstamos eran los clásicos de siempre, de Isabella Yen de Akafka, hoy nos hemos acostumbrado a escuchar a usuarias y usuarios hablar de Banana Yoshimoto, el fenómeno editorial de la novela Almendra de Won Pune Son. Y por supuesto, Hajime Isayama y su épica lucha contra los titanes, que en lo personal me tienen suspenso dividida entre Levi y Eren. Y creo que no soy la única. Ya, pero antes de enredarnos con tanto nombre, vamos por partes. Hablemos de las distintas oleadas que ha tenido este proceso y cómo se han visto reflejadas en los gustos. Si bien la comida ha sido históricamente la gran embajadora cultural, hacia fines de los años 70 y principios de los 80, empezamos a conocer a través de la televisión formas de diversión que nos causaron curiosidad por lo distinta que eran de los productos llegados de Estados Unidos y Europa. Ultraman fue el primer superhéroe que aterrizó desde Japón hasta las pantallas en el desaparecido canal de la Universidad de Chile, la punta de lanza en esta primera oleada. Pero Ultraman no venía solo. Un año después, el canal UCB llenó las pantallas de anime que marcaron a muchas generaciones. Recordemos que cuando nos referimos a anime, estamos hablando de animación tradicional o digital proveniente de Japón, uno de los muchos conceptos con los que nos hemos ido familiarizando. En este grupo venía Candy Candy, Heidi, Ángel, la niña de las flores y probablemente la historia más triste que hemos visto. Marco, el niño que buscaba a su madre. Oye, qué trillita, un recuerdo de la canción. Sí, todavía me parece increíble que, pese a que no vi Marco o Heidi por completo, aún tarareó sus canciones. Todos estos anime, además, nos sirven para ilustrar lo diverso de las ideas e historias que les dan forma. Mientras los orígenes de Heidi y Marco los encontramos en la literatura europea del siglo XIX, Candy Candy fue animada a partir del manga del mismo nombre, mientras que Ángel, la niña de las flores, fue creada directamente como un anime. Manga es el nombre con que se conoce en Japón a las historietas. Cuando una historia hace este tránsito, se convierte en señal indudable de éxito comercial y social. Si bien en los años 70 y 80 era difícil el acceso a este material, al menos ya había nombres que se escuchaban con mayor frecuencia, la importancia de la infancia y juventud como fuerza vanguardista y transformadora. Además, empezamos a identificar que el anime y el manga tenían subgéneros con los que podíamos ir identificándonos. Y al igual que cualquier proceso cultural, estos fueron mutando a como los entendemos hoy en día. Por ejemplo, hemos disfrutado del chojo y el shonen, a veces sin conocer en qué consisten. Claro, el chojo se refiere a aquellos mangas y anime que se dirigen a mujeres adolescentes, en que sus personajes e historias responden a estereotipos que por suerte hemos ido dejando atrás. Se centran fuertemente en el romance y la búsqueda del amor. Con los años fueron perdiendo la inocencia en sus temáticas, dándole profundidad a sus personajes. En esta categoría entra sin duda Sailor Moon, uno de los anime que mayor popularidad tuvo durante los 90. Si bien las temáticas románticas siguen presentes, tenemos un grupo de heroínas que a través de la acción buscan justicia, demostrando con ello valentía y altruismo. A mí en lo personal me encantaba que Serena fuera tan sensible, torpe, le costara estudiar, me era tan fácil identificarme con ella y verla ser una superheroína valiente y comprometida me inspiraba a mejorar. Mira, qué bien. Oye, y por su parte el chonen es el género dirigido a hombres adolescentes. Las historias están llenas de protagonistas masculinos, quienes en capítulos llenos de acción y a veces humor destacan valores como el compañerismo y la solidaridad. En este grupo tenemos uno de mis favoritos, Caballeros del Zodiaco. El consumo de estos contenidos, además, va cambiando en esta década y ya podemos identificar una segunda aliada. Ahora, era posible comprar figuras de acción, álbumes de láminas, ropa y una infinidad de merchandising. Hasta un polerón de Goku me compró mi mamá al ver lo fanática que era. Recuerdo causar furor en el jardín con él. Qué bueno. Oye, y bueno, todo parte de la apertura comercial que también llegó a este nicho. Canales de televisión abierta y cable lideraron la exhibición de estos contenidos. Además de tener mucho anime, entre programa y programa exhibían videos musicales, lo que para muchas personas significó un primer acercamiento al pop de Corea del Sur y Japón. Sí, pero no todo era comprar y comprar. Como les contamos antes, se hizo popular hablar de otakus en un principio para referirse de manera peyorativa a quienes consumen anime o manga. Sin embargo, fue un grupo de niñas, niños y adolescentes que encontraron entre sus pares una comunidad que les dio un espacio para expresarse y disfrutar nuevas formas de entretención. Impulsados, además, por los fanzines, conocimos títulos nuevos para nosotras y nosotros, pero que en los ya mencionados países asiáticos significaron éxitos editoriales, con millones de copias vendidas. Dragon Ball, Slam Dunk o Detective Conan, por ejemplo, cruzaron de las librerías, bibliotecas y kioscos al cine y TV durante esta década. Este abanico de influencias volvió a ampliarse. Con la importación de productos y la incipiente presencia de internet, muchas y muchos descubrimos el cosplay, pieza central en las comunidades de personas que ya se identificaban con el concepto otaku. En lo personal tengo un par de ideas de cosplay por realizar en la próxima fiesta de disfraces o algún evento, si me da la valentía. ¿Te imaginas? Algún yo-yo, mi casa, ataque de titanes. Estaría súper entretenido. Oye, qué buena. En Chile vivimos el boom durante esta época. Asistimos a los primeros encuentros de una práctica que no ha hecho más que crecer y profesionalizarse. En Santiago, lugares como la Galería Eurocentro, en el corazón de la ciudad, se convierten en el punto neurálgico de reunión e intercambio de material coleccionable. Dos actividades que le dieron vida a esta colectividad. Y si en las oleadas que describimos anteriormente la mayoría de la atención se la llevaron los personajes animados, con la presencia permanente de internet en nuestras vidas llega el K-pop y el K-pop y con ello nuevas comunidades. Exacto. Yo, por ejemplo, soy parte de un fandom. Nah, ¿en serio? O sea, ¿eres seguidor de alguna banda de K-pop? A ver, ¿serás ARMY, STAY o BLINK? No, ya, si era broma. Pero, por ejemplo, si sé que ARMY es el fandom de BTS, STAY de Stray Kids y BLINK de BLACKPINK, como hemos conversado varias veces, ha dejado de ser un fenómeno marginal y hasta las personas que no escuchamos tanto K-pop entendemos de qué tratan estos términos. Exacto. La afición por la música va acompañada de otras actividades en esta nueva oleada del fenómeno. Intercambio de material coleccionable, por ejemplo, o exhibiciones de baile. ¿Habías escuchado hablar de los Dance Cover? Sí, hace un tiempo tuvimos un evento acá en la biblioteca donde personas replicaron coreografías de canciones de K-pop. Estuvo súper entretenido y ahí nos dimos cuenta que esta es otra forma más de crear comunidad. Alrededor de este encuentro tuvimos intercambio de material coleccionable. Me acuerdo de eso. Aparecieron las photocards, que son estas tarjetitas coleccionables de las fotos de los grupos o artistas favoritas de los fandom. Se dice Idols por si acaso. Pero ya viste que he aprendido mucho de las nuevas tendencias. Sí, es verdad. Y espero que ustedes que nos escucharon también lo hayan hecho en este pequeño acercamiento que quisimos hacer a estas formas de entretención que no hacen más que crecer en popularidad. Uf, es de verdad muchísima información y toda muy entretenida. Aprovechamos de agradecer a Paz y Rodrigo quienes trabajan en nuestra biblioteca y nos ayudaron a aclarar y conocer varios conceptos que tratamos en este capítulo. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Ya que en el capítulo anterior conversamos de la gran labor realizada por la Unidad de Procesos Técnicos, seguiremos con la ruta del libro de nuestra biblioteca. Hoy hablaremos del mesón de préstamo y devolución de libros. Esta sección en lo personal me trae muchos recuerdos y creo que comparto algunos contigo, Raúl, ya que como alguna vez hablamos, ambos llegamos a trabajar inicialmente a esta sección hace unos ya cuantos añitos. Oh, había olvidado esa pequeña gran coincidencia. Sí, yo la tenía muy presente. Y me gustaría preguntarte rápidamente, ¿cómo fue llegar a realizar esta función tan particular? Mira, fue súper importante. Yo era un pollito recién llegado a la biblioteca y aprendí muchas cosas valiosas en el mesón de préstamo que me sirven y ayudan hasta el día de hoy. También recuerdo que llegamos con algunos años de diferencia y ya no estabas en el mesón de préstamo. Al principio la atención de público constante y la cantidad de gente da un poco de susto, pero un par de días por ahí y disfruta de las diversas personas que solicitan ejemplares en préstamo, además de las recomendaciones que nos dan cuando ya leyeron un título. Bueno, partamos pensando en quienes vienen recién conociendo la biblia. El mesón de atención está ubicado estratégicamente en el primer piso, detrás de informaciones y frente al ascensor. Aquí es donde te registras como socia o socio. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Debo vivir en la comuna de Santiago? ¿Tiene costo? Los requisitos se han simplificado con el transcurso de los años. Actualmente solo un documento de identificación nacional o extranjero con foto es necesario. No importa de qué comuna o región vienes, el servicio está abierto para todas y todos. Y ojo, la totalidad de los servicios de la biblioteca son gratuitos, incluyendo cursos y talleres. Claro que han cambiado. Si cuando llegué a la biblioteca esto era puro campo. Aún recuerdo una cuota de inscripción de quien se asociaba, se solicitaba certificado de residencia y se utilizaba una tarjeta roja que se entregaba con tu nombre. Sí, lo recuerdo. Las tarjetas dejaron de usarse justo cuando llegué y me parece que ha sido una mejora en el acceso al servicio. Disminuir barreras para que todas y todos puedan llevar libros a sus hogares. Sí. Ahora una vez que te has inscrito, puedes ir directamente a las salas a buscar ese preciado libro. En este punto es importante contarles que la modalidad que nos caracteriza es de estanterías abiertas. Lo que significa que los libros están por doquier y solo tienes que tomarlos. Tenemos tanto material, libros, revistas, fanzines, mapas, juegos, entre otros que se me escapan en este momento. Exacto. Imagina, lo que previamente pasó por la unidad de procesos técnicos, ahora está a plena disposición de ser revisado en sala para su estudio o lectura. O mejor aún, para llevarlo a tu casa. ¿Qué mejor? Nada mejor. Miles de posibilidades para elegir. Y ahora quiero llevarte a un viaje mental. Atentos y atentas ustedes también. Imaginemos que quiero llevarme el título ¿Cómo dibujar manga? Lo busqué en el catálogo en línea, así que voy al segundo piso de la biblioteca. Me dirijo a sala prensa y referencia. Lo encuentro en la estantería de arte y al ojearlo, confirmo esto es lo que ando buscando. Entonces, bajo el primer piso, saco desde ya mi documento de identificación para agilizar el proceso. Cuando escucho el ansiado, pase, facilito mi identificación e indico que llevo este libro. Si tengo algún préstamo anterior, aprovecho de renovarlo si es posible. Ahora, registran mi libro y me dan 10 días continuos a partir de hoy. Te darás cuenta que no se entrega una papeleta con la fecha de devolución, porque esta información se envía por correo electrónico, ya que transitamos a hacer una biblioteca verde. Quienes no cuenten con correo electrónico deben solicitar una boleta manual. Ah, y recuerden que en la unidad de capacitación de la Biblioteca de Santiago se imparten durante todo el año cursos de computación, entre ellos el de alfabetización digital. Ideal para estos casos en que no tengas correo electrónico. Exacto. Además, es importante tener presente la fecha de entrega, porque así otras personas pueden llevar el libro, y facilitamos que la información llegue a quien la necesite. Así todas y todos disfrutamos de los títulos. Considera que siempre la primera opción de entrega será el mismo mesón de préstamo y devolución. Solo basta con el libro para verificar el estado de mi cuenta y confirmar que quedó todo entregado. Ahora puedo retirar un nuevo material a domicilio. Les dejo un dato. También existe un buzón de devolución de libros que está disponible en la entrada del edificio, ideado para facilitar la entrega rápida del título cuando vas de pasadita. Después de este excelente dato, seguimos con el viaje del libro. El equipo de préstamos enviará el libro a la sala correspondiente, en este caso por el montacargas, para que las compañeras y compañeros de prensa y referencia procedan a reponer en las estanterías los ejemplares que han vuelto durante el día. Así, una vez más, el libro está disponible para que otra persona interesada pueda llevarlo a domicilio. Esto es en gran parte la labor que se realiza en esta sección. Todo libro prestado dentro de la Biblioteca de Santiago pasará por aquí. Me encanta Raúl hacer la aclaración dentro de la biblioteca, como si los libros se prestaran en la vereda. Oye, pero Stefi, ¿recuerda los servicios extramuros? Ah, bueno, pero esa información para otro capítulo. Y para terminar, el equipo de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago, en esta oportunidad trae la siguiente recomendación. Si te interesa ampliar tu perspectiva creativa y cuestionar los estándares de lo que es bello y lo que no, esta recomendación te puede interesar. El Elogio de la Sombra, de Yunichiro Tanizaki. Es un ensayo que se sitúa en la dualidad de la luz y la sombra, en distintos aspectos de nuestras vidas y modos de apreciarla. Si bien su punto central es la arquitectura tradicional japonesa, este ensayo de 1933 sigue vigente en la dicotomía entre Occidente y Oriente, la imagen y cómo entendemos la belleza. Les sugerimos poner particular atención a la reflexión que hace respecto a la tecnología oriental y la influencia que recibió de Occidente. ¿Cuánto se perdió o ganó en este cruce? Una hermosa invitación al análisis estético de nuestras vidas y lo que nos rodea. Puedes encontrarlo en la Sala Literatura de la Biblioteca de Santiago. Seguro te reta el no recomendador en otro encuentro. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecadesantiago.gov.cl y todas nuestras redes sociales. Además puedes revisar nuestra revista digital Bibliomachine en bpdigital.cl y de forma presencial en Matucana 151, Comuna de Santiago. ¡Gracias!